Le damos inicio al testeo de rendimiento en el Samsung Galaxy S23 que nos han enviado los amigos de FONS de Guatemala Tienda de celulares y accesorios, construcción en la parte trasera totalmente de vidrio mate que cabe perfectamente en la mano Es muy compacto, codiciado, también tenemos doble altavoz potenciados por Dolby Atmos Digital, es muy pequeño Además podemos conectar incluso este dispositivo mediante una capturadora de video y así poder reflejar esta pantalla mediante OBS o simplemente una Smart TV Así que podemos hacer nuestro streaming favoritos con los cuates Bueno, tenemos esta pantalla muy bonita, biseles casi nulos, una AMOLED que es muy bonita, 2X y que llega hasta 120 Hz de taza de refresco Aquí tenemos una buena pantalla, Super AMOLED por Samsung, además el procesador Snapdragon 8 segunda generación le va a dar ese máximo potencial en los videojuegos Trae Android 13, tenemos una pantalla con soporte HDR10, HDR10 Plus también, sí Vamos a centrarnos en la temperatura, por el momento está a 26 grados, muy bajo por cierto La batería es de 3900 mAh, el por qué muy pequeña, porque el dispositivo es demasiado pequeño, compacto Y que tenemos aquí la posibilidad de cambiarlo a 120 Hz para darle ese máximo potencial en los videojuegos para ver qué tal se va a ver Ya tengo ganas de ver cómo se va a comportar, 10 juegos para ser exactos gente, así que vete aflojando la ropa Come más de algo, palomitas, ve corriendo a la tienda a traer las palomitas porque esto se va a poner emocionante Ah, por cierto, tengo aquí los otros hermanos mayores, el S23 Plus y el S23 Ultra ¿Cómo la ves? Sí, tenemos aquí los mamalones, así que quieres un dispositivo completo, liviano, pero poderoso Y manteniendo las mismas cámaras que el S23 Plus, ahí está Pero si quieres más potencia, está el S23 Ultra, que aquí a 200 megapíxeles, pantalla WQHD Plus Y que estos dos, S23 Plus y el S23, mantienen Full HD Plus, siempre AMOLED Vamos calentando motores, vete aflojando la ropa porque esto se va a poner emocionante Vamos al Game Buster, aquí nos ofrece otras cositas, pero te lo voy mostrando para que tú ya hagas de conocimiento que se pueda hacer En optimización de juegos tenemos en rendimiento, dice que podemos bajarle actualización de frecuencia, dice 48 Hz No, lo voy a dejar desactivo para que sufra, sufra nene, sufra A ver, por acá, en juegos instantáneos, por supuesto, vaya que no hay tanto Vamos aquí en Discord, aquí podemos incluso reflejar esta pantalla en Discord, en Apex Legends, Roblox, el Fortnite Uff, hay bastantes, incluso en el Genshin Pack, eso está bien Y si eres de aquellas personas que te encanta andar por ahí compartiendo este dispositivo O más bien la pantalla en una Smart TV o en una captura de video Este es para ti, sí, tenemos esa función Dice que nos va a monitorear la temperatura No, gente, no monitorea hasta el momento, no ha encontrado la manera de poder monitorearlo Más que solo con el Device Info Bueno, vamos comenzando ya con el Tower of Fantasy Ya que dejemos de palabradas Aquí en textura tenemos extremo, calidad de los materiales Extremo, vegetación, reproducción, resolución UHD Que sería 4K, FPS a 90, sombreado activo Ojo, solo a 90 fotogramas por segundo nos ha desbloqueado Todavía no existe ningún teléfono Android con Snapdragon 8 segunda generación Desbloqueado en el Tower of Fantasy hasta 120 FPS Excepto un dispositivo que sea, bueno, iOS Pero aquí estamos viendo que tenemos 65, 77 fotogramas por segundo Y en algunos momentos va a llegar hasta 90, está bien, no está nada mal Pero considerando que cuando está totalmente frío O por obvias razones va a llegar a 90 Y si es que se mantiene 90 es porque tu localidad está totalmente fría Imagínate que vivas en Alaska Pero aquí tenemos una temperatura local de 28 grados Imagínate que estés en México Saludos mis amigos mexicanos A 28 o 40 grados Va a llegar más allá Suscríbete por favor, dale un poderoso like Suscríbete, apoya creador de contenido Vamos a ver ya Trabajándolo un poco más Ya casi 28 minutos Vamos a ver si se mantiene Miren, 51 caída 50 fotogramas, 49 Este juego está mal optimizado Dice por ahí Pero lo hemos puesto a prueba en este pequeño dispositivo Pero con corazón de dragón Tenemos aquí 59 fotogramas por segundo 57 La caída ha sido hasta 50 Ojo gente 75 69 58 70 Nada mal 71 Y aquí recuerden que tenemos el más poderoso hasta la fecha Ojo Llegó a 90 gente Muy bien Vamos viendo el calentamiento 44 grados Vamos iniciando el test de rendimiento con el Farlight 84 En gráficos tenemos en extrema y FPS muy extremo Wow Este juego de manera natural nos va a decir A cuántos fotogramas por segundo en tiempo real podría ir Y sí Tenemos desbloqueados los 120 FPS Uh, aquí está que revienta al pobre procesador Miren la diminuta pantalla A comparación con el S23 Ultra Qué tamalón gente Conocen los tamales Sí, aquí en Guatemala los hacen Y sí, por alguna razón en tu localidad está 40 revienta Que son Pues la temperatura Puedes ponerle un fan cooler Un mac cooler se llama esto Que sean imantados Y como nuestro Samsung Tiene imán en la parte trasera Con un MagSafe Este no se pega porque tiene el El case Ojo con esto Hay que quitarle el case Para que se pueda poner en la parte trasera Un mac cooler Ojo gente Sí Ya no le compres el MagSafe Porque ya tiene Bueno, tenemos aquí Uy, aquí el primer rofian A ver gente Ojo, estamos viendo Que llevamos una kill No lo vi por ahí ¿De qué momento matamos al primero? Vamos viendo por acá Miren qué reflejos tiene Ella Es pizza Uy, aquí está uno Vamos a ver si le podemos reventar la mandarina Ojo, sí Para el lobby bebé Estaba solita Bueno En todos los juegos de Shooter O Shooter No sé cómo se llame Vamos a jugar con dos Sí Con un cuate Vamos a ver si podemos hacer las bases con él O simplemente él es manco O yo soy manco Miren aquí este Esta modalidad Podemos espiar al vecino Si se está escondiendo aquí Y Uy, dale bebé Uno más No, no, no Sí, lo llevamos Uno más Tenemos aquí en la parte derecha 95 Siempre llega a 120 120 115 Muy bien Se está comportando bastante bien gente Ya llevamos cuatro aniquilaciones Y con este sería el quinto Se vaciló Sabían ustedes que para los juegos de Shooter Sí, Shooter No sé cómo se llama Hay que No es que hay que campear Sino que hay que jugar Con ¿Cómo le podría decir? Con un pro Pero por andar campeando Me aniquilaron gente Pero me van a ayudar Sí Tenemos aquí La posibilidad que me ayuden Porque estamos jugando con dos Aquí está, aquí está bebé Aquí está Exijo venganza Y para el lobby muñeca Uy, está lletada Está llena todavía Otro más Otro más Y para el lobby Quería pues regresar A Resucitar Al amigo Pero no gente Si regreso Esta zona Pues me consume la vida Así que me voy a Voy a luchar Todo contra todo Incluso ya se fue Y dice aquí que está Desconectado del wifi No importa Yo quiero ganar Yo quiero seguir jugando A ver dónde te vas Quiere levantar a su cuata Sí, pero Uy Le vamos a reventar En todo Brincan como conejo Vamos a ver por acá Uy, miren la grama Qué bonito espacio gente Qué bonito Y este Es que estamos grabando Con resolución a 4K 60 frames por segundo Uy, ya nos quedan los últimos Estamos tres vivitos Y coleandos Pero siempre hay que jugar Todo un pro Sí Si tienes algo Para poder defenderte Úsalo Si hay una piedra Úsalo Hay un árbol También No simplemente llega Al enemigo Y aquí estoy No, no, no Eso lo aprendí En el campo de batalla Cuando fui a la guerra No son bromas Son bromas No, no Vamos viendo por acá Uy, le bajamos Al marido Viene aquí su amante Quiere levantarlo No, no, no Vamos a recargar las armitas Para cuando nos llegue Estemos yetadísimos Uy Se le olvidó Se le olvidó Revivirse O ponerse las placas Ni que fuera Acá lo dure Victoria gente Victoria 97 95 100 100 fotogramas por segundo No está nada mal 84 85 70 71 Caída por ahí Considero que está Muy bien Ah, se ha lucido Se ha lucido Gente Ahora nos toca ver La temperatura 44 Vamos iniciando El siguiente test de rendimiento Que sería El Stone Ball Guys De Mr. Beast Vamos viendo En calidad gráfica Le vamos a subir Todo con la sombra Activo La resolución Y texturas Hasta la madre Sí Aquí dice Que ya lo tenemos todo Ya tenemos la sombrita Vamos a jugar un poquito Esto es un juego Pues familiar Podría decirse Que lo puedes jugar Incluso invitar a 15 cuates O a 20 cuates Y tú puedes jugar con ellos Y divertirte Y por ejemplo Le puedes dar premios El primer en ganar Pues obviamente No cuentas tú El primero en pasar Junto contigo Pues te le puedes Ofrecer un buen premio Este juego Es muy recomendable ¿De dónde lo aprendí? Pues con el amigo Huichotec Que es otro creador De contenido De aquí de Guatemala Que él juega esto Y pues Se la pasa Muy buen rato Jugando con Sus seguidores ¿Cuándo haremos juntos? Pues no se sabe Gente Me estoy preparando Estoy ya Ya tengo la capturada De video Para hacer Pues un en vivo Profesionalmente Tal como ustedes Se lo merecen Y llegando a los 50 mil suscriptores Vamos a rifar un teléfono No importa De dónde estés Si estás hasta En una cueva Metido Ahí te va a llegar Por medio de DHL Totalmente nuevecito Un teléfono Que sí valga la pena Ya vamos a poner aquí Pues la dinámica Para poder ganártelo ¿Sí? No me importa Cómo De dónde seas Sí Hemos terminado la ronda Y te cuento también Que a los 50 mil Vamos a A agarrar 5 5 de los mejores Suscriptores Que siempre están ahí Pendientes Y le vamos a obsequiar Pues algo bonito ¿Sí? De parte de mis huesitos Eufrazio López 502 Entonces Este es un juego Familiar Que te puede divertir Mucho Y No hay una exigencia Muy alta No se va a calentar Para nada Hemos ganado Gente Y nos vamos a demostrar La temperatura Porque No Amerita Esto Vamos iniciando El testeo Rendimiento Ahora en el FIFA Mobile Concentrámonos Ahora en gráficos Mundo ultra Uff Resolución Alto FPS Alto Significa 60 frames Por segundo Todo lo tenemos Alto Hasta en donde Nos de En Champions League Tenemos Real Madrid Con No No es con ellos No es con ellos Gente Vamos a jugar Octavos de final Y Estamos jugando Vamos a ver Con el Arsenal Gente Sí Porque jugué Un poco más Y Después Pues jugué Con el Arsenal Porque Quedamos empates Yo quiero demostrar Como es que Se puede ver Aquí los Graficotes Gente Porque He testeado Otros dispositivos Y solo me llega Pues no a ultra Sino que aquí Si ya ultra Gente Miren La tribuna La gente Se mueve Totalmente Cuando hay algo Y las banderas Soleantes Están diciendo Oh Arre 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 Real Madrid Teo Y Yo no estoy Diendo tu corazón Yo no soy Barcelona Pero es un juego No te lo tomes A mal Miren esto Me encanta La genialidad Que ha hecho FIFA Como que si fuera Un Playstation Gente Que buenos gráficos Miren esto Wow Ya vieron Ya vieron ustedes Miren esto Por favor Y tenemos Anuncios Por todos lados Pepsi Max No carajo Voy a cobrar Por esos anuncios Me voy a volver Millonario Que buen Golazo Vamos viendo Otro Por favor Queremos hacer Sufrir la Garcenaal Uy Que pases Son Gente Uy Le dolió Hasta los huérfanos No hubo Gol Pero vamos Vamos a tratar La manera De hacer El golazo Por acá Uno Y para Lobby Bebé Y para La banca Si Miren esta Tribuna Nos toman Fotos Por todos lados Uy 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 Para ellos Como una Subempresa No se que sea Pero no me No me interesa Si no vamos a hacer Marketing Más a profundidad A mi no me están pagando Hemos finalizado Ya con este test Vamos a ver El calentamiento Porque si ya jugué Unos buenas Buenos minutos Gente Casi 52 Yo creo que me pasé De lanza aquí Pero no vamos a ganar La final Yo quiero compartir Con ustedes Más adelante Un test seguro 39 grados Me decían Que testeara Un juego Pues que Se llama Subival ARK Bueno aquí está Si está bueno Pero Creo que No hay mucha exigencia Con este procesador Es una DRAO 8 Segunda Generación Que lo va a correr Como que si fuera Angry Birds Si gente Pues lo metí Porque le hacemos caso A los seguidores Si Me dicen Testea este juego Pues lo vamos a testear Para Imagino que quieren ver Como se ve Su juego Favorito En un gama Alta Y por obvias razones Están jugándolo Quizás en un gama Baja Porque si Lo puede soportar Un gama Baja Porque Demasiada exigencia No creo que exija Solo es un Pequeño Un minimapa Ni es un mapa Completo Y dice que Está lloviendo No creo que haya Tanta exigencia Así que Para el que Me lo pidió Aquí está Aquí está Gózatelo Mira como se ve En gama alta Super flashy Viendo por acá Viendo por acá Que dice Damn Están hablando En inglés I cannot go Anymore I feel Ah Es que muy rápido Gente I am done Hijo No puedo Skype Skip A few hours later O sea Horas más tarde Porque ya nos vamos De este test ¿Los has disfrutado? Yo creo que sí Vamos iniciando El otro juego Que no es muy exigente A este procesador Se llama Roblox También me lo piden Que lo testé En un gama alta Pues no está de más Para testearlo Aquí ¿Cómo se ve El Roblox aquí? Como que si fuera Minecraft Y también me han dicho Que testé Minecraft En gama alta Bueno Lo vamos a hacer Más adelante Sí Por el momento Diez juegos Testeándolo aquí Yo creo que es demasiado Gente Y sí Casi nos doramos Como una película Como que fuera Titanic Ya casi ¿Y cómo me puedes apoyar? Simplemente Suscríbete Por favor No pasa nada Es gratuito Es libre No te voy a quitar nada Ni un dólar Te estoy pidiendo No te estoy estafando Nada gente Suscríbete ¿Qué pedo? Miren cómo se ve El personaje Apúntale Erupción volcánica Aléjate del volcán Bueno Le vamos a hacer caso No vamos a Adelantar mucho el video No vamos a estarnos Tanto bastante aquí Porque necesitamos irnos A otro test de rendimiento Donde sí Va a exigir mucho El rendimiento Al procesador Está tirando lava Parecen bodoques Vamos viendo por acá El fondo está muy bonito Miren esto Vamos iniciando ahora Con otro test de rendimiento Que sería En el Genshin Impact Vamos a hacer Que sufra Porque vamos a testearlo En gráficos altos Y le vamos a subir A 60 frames por segundo Porque no tiene Desbloqueado los 120 Excepto en un dispositivo Iphone Sí Como el Iphone 15 Pro El reciente que he testeado Ese sí tiene Casi todos Gente La mayoría de juegos Desbloqueado los 120 Fotogramas por segundo En Android ¿Por qué no lo han hecho? No sé gente Suscríbete por favor Dale un poderoso like No cuesta nada Es gratis No le estoy pidiendo nada Ni un solo dólar Es gratis Ay morbosos ¿Qué quieren ver? Ajá Chish Dice Sí Hey Fracio ya estuvo Ya 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 Deja Deja Morbosos Vamos viendo por acá ¿Qué queremos hacer? El que lo entendió Lo entendió Sí Like Vamos a comenzar Un duelo Ah Sí Para que sufra Sufra nene Vamos a ver Uy Tenemos a los poderes listos Creo que no era así La temática gente Porque teníamos que Darle con todo Y Reventarle la burbuja Y luego de reventarle La burbuja Pues ya se quedan Indefensos Y ya de ahí Podemos activar Nuestros poderotes Porque son Pocos segundos Que nos da O un minuto Creo que nos da Para poder aniquilarlos Miren ahí ya se le quitó Por ejemplo La burbuja Entonces ahí están Indefensos totalmente Y le podemos reventar La mandarina De engajos Hasta el momento Voy a perder Pero no está de más Para que tú veas Cómo se comporta Este juegazazo Es muy Pero muy exigente Aquí sí Siento que se está calentando Y ustedes pueden notar Que hasta el momento No hay nada De frizamientos Ni nada Por el estilo Y que voy a jugar Alrededor de 45 minutos Para que se deje notar Cómo va a hacer Su calentamiento Desafío fallido Voy a adelantar un poco El video Si no se va a durar Como una película De Titanic Ay por cierto Qué buena También avatar Tres horas Ya hemos finalizado Gente ya es suficiente Ya para ver Qué tal ha sido Miren hasta el momento Uy qué graficazos Gente No hombre carajo Me dicen Eufrasio testea En emuladores No gente Tengo órdenes De copyright De no hacer Testeo de rendimientos En emuladores Así que no van a ver En este canal Testeo de rendimientos En emuladores Vamos viendo por acá 45 grados Quema Vamos arrancando El siguiente test De rendimiento Que sería En el Arena Breakout Si ¿Por qué hago esto? No son bromas Para complacerlo Si Tenemos el HDR Y super alto Yo creo que así Vamos a jugar No tenemos Los 120 FPS Desactivados Ni siquiera el iPhone Está desactivado Gente Qué genialidad De gráficos Están buenos Han trabajado mucho Miren cómo se ve el río Como que si fuera real Gente Me gusta Me encanta Ya se imaginan Una capturadora El video Reflejando esta pantalla Uf Es otro nivel ¿De qué se trata Este juego? Es muy realista Gente Si se te acaban Las balas Se te acaban Si se te acaban Los medikits Se te acaban Tienes que ir A robarles medikits Tienes que ir A robarles Municiones Si se te acaban Las municiones Pues ándale Con la navaja Puro Rambo Petenero 512 Si Tal como lo escuchas Ya hemos finalizado Ya Y vamos viendo Qué tal ha sido Su calentamiento Ya es hora de ver 43 grados Ha llegado legendario Gente El test de rendimiento En el Call of Duty Mobile Este juego Lo aman Lo aman Gente Y tenemos los 120 Cuadros por segundo Ah Por cierto Suscríbete Por favor Dale un poderoso like Es gratis No pasa nada No pasa nada Gente Si te suscribes En cambio Me ayudas Para seguir Haciendo contenido De calidad Y de gusto Para ti Y si Tenemos la opción De decirle A ver Call of Duty Corre a 60 Y si quiero Más potencia Puedes dejarlo En 120 Vamos a priorizar Los fotogramas Por segundo Y la calidad gráfica Pues vamos a dejarlo En media distancia Para que Imagínate Que tu enemigo Vaya a 60 Cuadros por segundo Pero tú vas Más A 120 Esto quiere decir Que él dispara Algo Y tú en medios Que un milímetro De segundo Ya tú Has disparado Como dos Dos balazos Eso quiere decir Que vas más adelantado Entonces vamos a priorizar Los gráficos Ya se imaginan Que si desactiváramos eso Y los gráficos Estuvieran altos Uff Sería hermoso Así Y aquí tenemos Nuestro ghost Ya aquí estamos Viendo la grama Y aquí vamos a trolear Gente Vamos a trolear Ponemos una trampita Por aquí Otra trampita Por acá Y estamos jugando De dos en dos Pero no sé Por qué Mi amigo Se fue a la Baby doll Si se fue Solo yo quedé Así que este Tiene su marido A ver si lo busca Ay bebé Te vas Vas a llegar A la trampa Que puse Y se va a aniquilar Solo autoaniquilar Miren la grama Cómo se mueve Gente A pesar que lo dejé A media distancia Si como priorizamos Los gráficos No tenemos Por ejemplo La sombra En el En el adversario No en el adversario Sino que en mi jugador Miren no se ve la sombra Pero si Hubiéramos desactivado Los fotogramas A 90 Como por ejemplo O en full full Entonces si se ve todo Pero no priorizamos Los fotogramas Y aquí le reventamos A su marido Mandarina en gajos Vamos a reventarle Una granada de bolas Mal pensado Una granada de pedos Si Uy Palo y bebé Se están agarrando aquí Si Tenía una Una pelea ahí Samaritana Uy ¿A dónde te fuiste? Me estás engañando Tranquila nena No fui a ningún lado Y Palo y muñeco Si Estaba solito Porque no quedó Todavía tendidito Miren esto Miren esto Le aventamos esta bola Estas dos bolas Y palo y bebé Le dolió hasta Los huérfanos Le aventamos también Aquí otra No esta no se la comió Tenemos que ir a aventarla Más cerca Si Ese era un busito No creo gente O tal vez si era su marido Era su marido Uy 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 Aquí me estoy enfrentando Con una bola de Araganes De huevones Si Uy 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 Se quedó todavía tendido Si Tiene su marido Tiene su marido Escucho pasos Y por acá viene Uy bebé Si encuentras algo Como he dicho Escóndete Si Para que no estés Así a la deriva Que te aniquilen Ya casi en la recta Al final gente Me divertí bastante Hemos aniquilado a once Uff Que montón Y estamos dos contra uno Este tiene chismosa gente Tiene chismosa Si Tiene drone Tiene chismosa A ver Aviéntala Aviéntala Pero mientras Nos ponemos Si como estamos En modo Rambo Petro 502 Y tiene chismosa gente No nos ha visto La chismosa Y ya viene Y ya viene Y ya viene El chismosa Y pa Le dolió hasta Los huérfanos Misión cumplida Me gustó Me encantó Tris y bajas Carajo Gracias 42 grados Vamos iniciando El siguiente Terrenimiento Que sería En el Fortnite Si Tenemos a 60 Cuadros por segundo Lo vamos a dejar así Pero tenemos La posibilidad De aumentarle Hasta 90 Revienta Pero vamos A decirle Que juegan 90 fotogramas Por segundo Sabemos Que si le subimos A los 90 La calidad gráfica Va a bajar Y si podemos jugar Eufracio Si Como no Podemos jugar Y vamos a priorizar Los gráficos Pero vamos a tener Una agilidad Bárbaro Cabecero Le dolió hasta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuánto Me quitan En la bolsa En la billetera Porque vamos A desembolsar Un buen dispositivo Que te vas a llegar A casa No importa Si vives En Cuba De que llega Llega Si Por medio De HL Si Donde quiera Que estés Va a llegar Vamos a hacer Un regalo Bonito Si No un teléfono Chafa Un teléfono Que valga la pena Y decir Racio Me ha regalado Un telefonazo Que wow Si Vamos también A sortear A los Si no me hubiera caído Carajo Vamos a sortear También a los Seguidores fieles Comenta siempre Por favor A cinco más Poderosos Cuarenta y dos Dos grados Bien Para los amantes Al Puggy Mobile Si Teníamos que testearlo También Aquí tenemos Desbloqueado Los gráficos A cuatro K En gráficos Y también Ultra en tasa De cuadro por segundo Quiere decir que Creo que estamos A noventa gente Yo creo que si No estoy muy familiarizado Con Puggy Pero soy una obra maestra Soy un Rambo Petenero Quinientos Dos Dos Que reventamos Mandarina En todo Vamos a tratar La forma Y seguir la temática Del mismo Call of Duty Si Jugar inteligentemente No manco No nada De nada Miren donde está Disparando Pensó que ahí Estaba escondido Táctico Gente, táctico Estamos en todo Me pegaron, a ver muñeco Y subimos, mira Quieren ver como ha ido el Free Fire subiendo Mira, así a lo loco Tenemos que tener una granada Sí, aquí la tenemos Arriba está, escucho pasos Aquí arriba está gente Aquí arriba le vamos a aventar la granada de pedos Estas bolas Le vamos a aventar solamente una A ver si se la come el bebé Para mientras nos ponemos Por acá si sin caso cae Ni la vio venir Ni se lo imaginó Le dolió hasta a los huérfanos Buu Ya, no es Free Fire Pero sí, ganamos gente Ganamos, hoy estoy ansioso Queremos ver qué tanto fue su calentamiento 40 grados Qué frío Hemos llegado a la recta final De los test de rendimiento Con este poderoso S23 Sí, chiquito Pero mamalón Y sé que a muchos les encanta este dispositivo Lo aman por tener una versatilidad única Con un rendimiento Wow Y que en este juego Pues es mi favorito Vamos a reventar Mandarina en gajos rojito Y palobi Sí, sí, sí Se está Ahí su marido se está levantando Sí, sí O a ver dónde está Oh, no, 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 no No, no, no Derecha, izquierda Derecha, izquierda Rambo Rojito y palobi Muñeco Aquí me divertí bastante gente Qué bestialidad A ver Allá está un bebé A ver, allá está un bebé Suscríbete Por favor Dale un poderoso like Es gratis No pasa nada No te estoy quitando nada Nada de nada Simplemente desliza tu dedito Aquí abajito Y te suscribes Y así me estás ayudando Pero bastante Como no te lo imaginas Seguro Seguro, sí Vamos aquí Uf, vieron qué cabecero le dimos a Kelly Ni se la vio venir Le aventamos aquí una granadita A ver si se la come Es que si muestro todo el trayecto gente Créanme que el juego va a durar como 3 horas 4 horas Y esto no es una película pues Entonces estoy poniendo nada más los momentos Insanos Dicen por ahí Es que muchos Dicen Horacio es que estás jugando bien Sí gente He mejorado bastante Y mucho Al principio era totalmente manco Bueno, ahorita soy manco maestro Pero ahorita he mejorado bastante Considero Muy, muy, muy bien Que wow Pues O sea Juego táctico Juego Más engasado Pero aún sigo siendo manco ¿Sí? Me considero manco Porque aquí me van a reventar La mandarina en gajos ¡Ay no! Aquí creo que me van a reventar Podrán andar hablando Mire, bocón Mire Pero Ya habíamos ganado Y Simplemente le di por inercia A jugar más Bueno, vamos a jugar un poquito más Sí Le bajamos de aquí La mandarina en gajos A ver Ya reventamos al primero Le vamos a tirar una granada Miren aquí Aquí Ya se me dio No Tenía que darle adentro Pero definitivamente No había nadie Uy Qué milagro Que no la aniquiló Otro más Estaba aquí Tranquila Llega a su marido a la derecha A ver Uy Estamos en los días de los muertos Gente Miren qué utilicé Para aniquilarlo Otro más Por acá Uy Le reventamos No, no Sí En rojito No le dimos Viene otro por acá A ver A ver Otro más Uy Este ya estaba Ya casi bajo de vida Sí Vamos por acá Un poco más A ver Viene un Sí Otro más por acá A la derecha Creo que se están agarrando Sí Ahí Bajó Otro más Sí Persíguelo Sí Tenemos Sí Aquel se va a encargar de todo Aquí está Escondidito Le aventamos una granadita Juego táctico Táctico Miren aquí está Aquí te tiene que estar Tiene que estar Gente por abajo Está Uy Pasó Uuuu 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 Ganamos gente Fui uno de los que más aniquiló Tenía que ser así Vámonos ahora Lobo de solitario Bueno Lobo solitario Es como que fuera un pvp Sí Vamos aquí Uy Me quedó ciego Me quedé ciego Me quedé ciego Otro más Ya casi Mitad Mitad Uuuu Uuuu Le dolió hasta los huérfanos Gente Qué insanidad Gente Qué insano Sí Le levantamos la mira Otro más Uy rojito Uy Me alcanzó el tiempo No carajo Le dolió gente De seguro me está maltratando Sí silenciosamente Ay Ay Ni siquiera lo vio gente No lo vio Créanme cuando estaba haciendo el test de rendimiento Me gocé como nunca Otro más Sí A ver Ay Dice ubicación de expuesta Ya me dijeron Otro más Otro gente Ulu Y miren esto Que va a hacer el bebé Ay bebecito Se va a rendir Se va a rendir el bebé Mire que está haciendo Está bien Está bien No le vamos a hacer nada Le estamos diciendo que juguemos a puro puño Pero el bebé va a decir Mejor me voy Eres un pro Insano Y palobi Le encantó gente Definitivamente Si te lo compras Va a estar en todo 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 Buen altavoz Buena pantalla Calentamiento Ha sido bueno Bueno amigos Yo espero que les haya gustado este video Nos convertimos en modo Toretto Porque tenemos a Merhock Por calidad En el Asphalt 9 Legend Con nuestro Mitsubishi Lancer Jetao Doble Turbina De avión Y motor Twin Turbo Gasolina de avión Pero no lo vamos a utilizar Vamos a utilizar Un Porsche Aquí lo tenemos todo Gente Como conclusión final Es un dispositivo Que es muy compacto Liviano Y para aquellas personas Que tengan las manos pequeñas Como yo Este cabe perfectamente Incluso Lo tienes en la bolsa De tu jean Tu pantalón Carajo Como que si no tuvieras Un super flash Un gama alta No se ve para nada Que tuvieras un teléfono caro Es caro Pero si vale la pena Tenerlo Si Porque ofrece Una cámara bestial De 50 megapíxeles Tecnología OIS Capaz de tomarle fotos A la luna Estabilización de video Y de imagen Grabando a 8K A 4K 60 frames por segundo Podemos grabar También modo cine Con fondo borroso Fotos bestiales Brutales Aquí abajo Te voy a dejar El unboxing Para que vas a ver Como fueron las fotografías Es un dispositivo guapo Me encanta Si yo me lo comprara Definitivamente este Me lo quedo Yo si lo saco En un lugar Donde haya mucha delincuencia Es un teléfono versátil O sea Lo escondes perfectamente En la palma de la mano Nadie ve que es un S23 Ultra Así de fácil Y que los altavoces Suenan rico Gente Buenos Acompañados con Dolby Atmos Digita la pantalla Ya ven ustedes Como se ha comportado En los juegos Es una bestialidad Donde si falla un poquito Es en la batería Es un poco poquito Porque son 3.900 miliamperos Por el tamaño Así no se le puede meter más Y te puede rindir Sin mucho Unas 4 horas así Sufriendo Sufriendo Con Wi-Fi O con redes móviles Te puede dar eso O posiblemente menos Ojo con esto gente Por lo mismo Pero tenemos un dispositivo Que nos ofrece Soporte carga inalámbrica Soporte carga Por cable Soporte carga inversa Uf Con la confortabilidad De poder reflejar Mediante una Smart TV Que más quieres Al menos que te la regale Bueno amigos Yo espero que les haya gustado Suscríbete No pasa nada Es totalmente gratis Y muchas gracias A los amigos De Fons de Guatemala Por enviármelo Una tienda de celulares Y accesorios Ya está disponible Con ellos Super ofertón Vete corriendo A pedirlo Y si no Puedes comprarlo En tu tienda favorita De confianza Ah por cierto Puedes comprarlo también Aliexpress Amazon Ebay Porque ya no hay restricciones En el mercado gris Saludos amigos Mexicanos Y en todos los países Hasta la próxima Adiós Chau A la próxima Chau